Bucaramanga se une y celebra con maestros como tú. En el Día del Maestro tenemos diferentes actividades en las instituciones educativas del municipio de Bucaramanga. Queremos hacer un reconocimiento. Maestros que inspiran han hecho posible regreso a la presencialidad. Y en Bucaramanga atienden a 78 mil estudiantes que hacen posible su proyecto de vida a través de toda la iniciativa que tenemos desde la educación oficial. Felicitaciones en el Día del Maestro.